La verdad que llegamos recién y es tremenda la cantidad de gente, ya les debe haber estado contando nuestro compañero Mariano Grossman, la cantidad de hinchas de San Lorenzo que hay aquí en la ciudad, en la ciudad, perdón, en el barrio de Boedo, en Boedo y San Juan, está a unos 100 metros de donde estamos apostados nosotros, llegando el micro con los jugadores, fueron hasta el estadio, se pegaron en una ducha rápida y enseguida se subieron a un micro descapotable que los estaba esperando, así que ustedes ya lo deben tener en pantalla, pero en un ratito vamos a tener la oportunidad de estar muy cerquita del micro que traslada al plantel campeón de San Lorenzo de Almagro. Bien, Tony, te tocó estar en la zona de vestuarios, ¿qué nos podés contar de la intimidad de lo que fueron esos festejos en Liniers? No, la verdad que el festejo fue tremendo, sobre todo empezó con un caos y una pelea entre la policía y los jugadores que no pudieron ingresar al campo de juego, digo, el resto del plantel que no le tocó estar ni siquiera en el banco de los suplentes, que estaba viéndolo en la tribuna visitante, que obviamente se quisieron meter rápidamente para el campo para festejar con sus compañeros y obviamente por pedido de la gente de seguridad nadie podía pasar, bueno, ese nadie también incluía al resto del plantel de San Lorenzo de Almagro que no pudo entrar a festejar, que los tuvo que esperar en el vestuario y bueno, a partir de allí se desató la locura, un desahogo tremendo, general por parte de todo el plantel, porque fue una espina muy grande el haber perdido la Copa Argentina ante Arsenal, por eso el festejo enloquecedor por parte del hincha y del plantel también que quería quedarse con este campeonato. ¿Qué sabes del tema de la seguridad en cuanto a esos dirigentes, a los medios partidarios que estuvieron en la cancha de Vélez y lo que fue la salida del estadio? ¿Tenés alguna información? ¿Si terminó todo tranquilo? Por suerte sí, por suerte sí, no pasó absolutamente nada, los dirigentes que estaban en la tribuna pudieron después ser trasladados hasta el vestuario para abrazarse con todo el plantel, por lo menos nosotros los vimos allí, nos comentaron que estuvo todo bien y no hubo ningún problema. Los medios partidarios de San Lorenzo salieron de la popular sin ningún inconveniente también, la verdad que hay que destacar que por lo menos no ha sucedido absolutamente nada. Se habló mucho en la previa de lo que fue este partido tan importante, hay una rivalidad muy grande entre Vélez y San Lorenzo en los últimos años y la verdad que se habló demasiado, pero por suerte hay que decir que dentro de todo el público de Vélez también se comportó, el festejo de los jugadores de San Lorenzo en el campo de juego existió, les entregaron la medalla, les entregaron el trofeo y rápidamente se metieron al vestuario sin ningún inconveniente por parte del hincha del Fortín que obviamente con mucha bronca, con mucho enojo no terminó aplaudiendo del plantel de San Lorenzo pero tampoco realizó ningún incidente. Muy bien, estamos intentando divisar algunas caras, no lo veo Martín Cauterucci de costadito, está... Más es el que tiene el paraguas. ¿Arriba? Sí. Sí, ¿no? Manuel Más está en la parte superior, hay una mezcla también, ¿no? De algunos colados, Tony, sí, ¿no? Y es probable, hay mucha gente que está alrededor del plantel, gente de utilería, la gente de la ropería, gente dirigente también, algunos iban a subirse allí al micro, debe haber algún familiar, seguramente a Verónica Auterucci deben ser los que menos se mueven, por supuesto, porque al estar lesionados son los que tienen que tener más cuidado y no pueden estar moviéndose mucho. Está Lamens también, ¿no, Tony? Lo veo, Matías Lamens. Sí, seguramente, sí, 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 Matías está, Matías está muy comprometido, hay una unión muy grande por parte de la dirigencia y este plantel, la verdad que hay que decir que dentro de los grandes objetivos de este campeonato fue, y lo remarcábamos en las notas, la unión que hubo, la muy buena relación que hay entre los jugadores y la dirigencia. Bueno, se desató con toda la alegría aquí, por lo menos, con el grito de dale campeón, el hincha de San Lorenzo recibe de alguna manera este micro descapotable que los estaba esperando en la Ciudad Deportiva, se lo ve con el trofeo ahí adelante de todo, muchas banderas y mucha gente que se ha podido subir a este micro, lo veo a Alejandro Maceo, al intendente, metido también entre medio de todos los jugadores, gente de la hostilería, la verdad que Nacho Piatti con la copa. Y qué importante fue sobre el cierre del torneo y en esa recuperación de San Lorenzo. Muy importante. Muy importante, como lo fue Torrico en el día de hoy, hay que decir que Nacho Piatti debe haber sido el mejor jugador del campeonato, seguramente, por la regularidad que encontró, por los goles, porque en el momento que San Lorenzo se queda sin delanteros, consigue en él un goleador más. Y me parece que eso lo hizo crecer como jugador, obviamente, por todo. Está Marcelo Tinelli. ¿También? Fíjense, Marcelo Tinelli, con la camiseta de San Lorenzo. Al lado de Chento, muy bien. Puesta, ahí está Marcelo Tinelli, también arriba del micro. Y ahí lo vemos a la AMES, claro. Un montón de familiares, sí.